Yo le quiero presentar a un amigo Un amigo muy, muy íntimo Un amigo que ha creído en lo que ha hecho Wisin Guillandel Ha creído en nuestro talento Estamos produciendo temas nuevos para su nuevo disco que sale ahora en marzo Y espero que sea un éxito ¡Muderes hermosas reciban a Enrique Iglesias! Lloro por ti ¡No se oye! Te busqué en un infinito ¡Dame a Enrique! Y en las huellas de tus manos En uno de tus cigarrillos Esperando hasta alcanzar Y tú me has echado al olvido La suerte se me escapa Como suspiro Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe Y en el pedazo Y Puerto Rico dice Lloro por ti Lloro por ti Soñando que lo muestro tiene algún relleno Busqué mi forma de olvidarme de tus besos Es que no dejo de pensar en cuanto te quiero Lloro por ti Lloro por ti Puerto Rico Y tú me has echado al olvido Y tú me has echado al olvido No puedo seguir Despertando aquí No en este cuarto No en este cuarto solo Y tú me has echado al olvido Lloro por ti Porque no dejo de pensar en cuanto te quiero Lloro por ti Lloro por ti ¡Eh! Enrique, gracias Señora y señoras Enrique Yo necesito San Juan A ver, esos brazos ¡Al cielo! Venga, de lado a lado Venga, todo el mundo Respertando aquí Venga, Puerto Rico En este cuarto solo Venga, todo el mundo No puedo seguir Despertando aquí Despertando aquí En este cuarto solo Si no te tengo lloro ¡Una vez más! ¡Enrique! ¡Igresia! No puedo seguir Despertando aquí Venga, todo el mundo Lo decimos En este cuarto solo Si no te tengo lloro ¡Una vez más! No puedo seguir Venga, de lado a lado Venga, de lado a lado Venga, todo el mundo En este cuarto solo No puedo seguir Venga, de lado a lado 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 Vamos a demostrarle rico que la gente del lado derecho tiene control conmigo Lloro por ti, enseñando que lo más no tiene algún remedio Es que no hay forma de olvidarme de tus besos No dejo de pensar cuanto te quiero Una vez más, Wiching Yandel, venga Dale Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Es que no hay forma de olvidarme de tus besos No dejo de pensar cuanto te quiero Una vez más, Wiching Yandel, venga 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 tú Quiero, quiero Antes de que se desplie Enrique Iglesia Que mi gente de Puerto Rico que nos están viendo millones de personas por el internet por tierra.com Haga con una huya que se escuche España, la casa de Enrique Eres una super estrella Señores, muchas gracias Muchas gracias Puerto Rico Wiching, eres un caballero Yandel A lo más grande que da Puerto Rico, Wiching y Yandel Señores y señoras, un fuerte aplauso Buenas noches Vámonos No puedo seguir Venga, Yandel Estás despertando a ti Y no te guardo solo Si no te tengo lloro Arriba, yandel Arriba, yandel No te guardo solo No te guardo solo No te guardo solo